Las lluces de la ciudad Se queda atrás, preso de la tapece Pasen siglos en un momento Y oigo como en un llamento La voz de la soledad Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Vistida de sol y orbayo Traes oro y plata, traes A los valleos de mayo Penteño el bes de roguín Siento el alma mineral Traballada en desengaños Apagada como el faro De una mar de escoria gris Fatigao del camín Engurríao por la mar Innumerables inviernos Sueño los días eternos Despierto en noches sin fin Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Estimando como un rayo Risca el alba de esmeralda De los valleos de mayo Enseñando como un rayo Enseñando como un rayo De los valleos de mayo Vente calles de cristal Trona el canto del nordés Con palabras de poeta Evocándome una idea Transportándome al lugar Transportándome al lugar Onde ñago por volver Entre los montes del sur Onde vuela el sitio mío Onde todo tiene sentido Onde soy quien quiero ser Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Vistida de sol o rayo Ya hay el tiempo que descanse Son los valleos de mayo Andarina, vienes tarde Andarina, vienes tarde Estimando como un rayo Fisca el alma de esmeralda En los valleos de mayo En los valleos de mayo En los valleos de mayo